Sucede todos los días, yo lo intento y no hay copia Nena, no entiendes que no está bien Yo lloro y es por dos, toda la noche mirando el reloj Nena, decíme a dónde vas Porque yo me muero de pena, me muero de pena por vos Porque yo me muero de pena, me muero de pena Por vos Algo voy a tener que hacer, así yo no puedo mujer No entiendes que no doy más Porque cuando vos no estás, yo no encuentro felicidad Nena, decíme a dónde vas Porque yo me muero de pena, me muero de pena por vos Porque yo me muero de pena, me muero de pena por vos Me muero de pena por vos Me muero de pena, me muero de pena por vos Me muero de pena, me muero de pena por vos Me muero de pena, me muero de pena por vos